Los dijeron que íbamos a arreglar los trámites ahí para que nos iban a dar así. Ya dijeron que está en Honduras. Es mi hogar, es demasiada. Les niegan cualquier tipo de protección y se inicia el proceso de detención. Entendemos que para proceder a deportarles. ¿Qué vamos a hacer? Ir a sufrir otra vez a nuestros países. No es que hay otra, ya los están matando más bien.